Con vista en una Venezuela que se desarrolla, Lenin Aquino visitó una microempresa en Villa de Cura que se dedica a la fabricación de repuestos industriales por parte de emprendedores venezolanos que confían en la industrialización de nuestro país de cara a la resolución de los problemas de importación. En la industria propia emprendieron el camino del país productivo, del país del desarrollo, de los venezolanos que entendieron que hay que romper con el estado rentista, que hay que romper con la dependencia del dólar y con la dependencia de tecnología de otros países. En este pequeño taller, Abraham e Isaac fabrican piezas que antes se importaban de otros países y que la situación económica del país nos ha llevado a tener que producirlas en Venezuela. Vamos a conversar con Isaac Leira, quien es ingeniero mecánico. Isaac, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué hacen ustedes aquí? Muéstranos un poco para que lo vean mucha gente en Venezuela. ¿Qué se está haciendo por desarrollar una tecnología propia? Bien, estamos realizando trabajo, como usted lo acaba de decir, que las empresas no pueden ya tener recuerda y recuerden a nosotros porque estamos haciendo de manera más rápida y lo logramos llevar de manera más económica al alcance de la empresa y estamos haciendo conocer que somos capaces de realizarlo. Bueno, nosotros recibimos este material, este material reciclado, este es polistireno de la empresa. ¿Y esto lo fabrican ustedes aquí? Nosotros lo recibimos de la empresa y nosotros le damos la forma que ellos necesitan. En este caso es un crochet para una cortadora de bolsa. Bueno, es algo totalmente satisfactorio, que tú logres realizar un producto totalmente de alta calidad para una empresa que está trabajando y dentro, que se está beneficiando de nosotros mismos. Es algo hecho nosotros mismos, que no va a depender de una fábrica, de una obra, de una obra, de otra obra, de otra obra de otro país. O sea, podemos hacerlo y estamos preparando para hacerlo. Con esto nos ayudamos al 100%, casi 100%, tenemos dos, uno pequeño y uno grande. Acá realizamos cilindrados, refrentados. Ustedes ya las están colocando, está saliendo el producto que ustedes están haciendo aquí, las están colocando en las empresas y tienen un mercado. Tenemos una cartera de clientes, con la cual nosotros le trabajamos a ellos y ellos cumplieron a nosotros con respecto a lo que su necesidad. En este caso, bueno, ellos vienen a nosotros cada vez mensualmente. Necesitamos una pieza. Exacto. Le dan las medidas y ustedes se las fabrican. Exactamente. Ok. ¿Y tú crees que podamos pensar en el futuro en que Venezuela pueda llegar a tener una independencia tecnológica? Que podamos, que esto sea una gran estructura industrial, que tú mañana estés al frente de un gran conglomerado industrial en Venezuela. ¿Qué visión tienes? ¿Eres positivo con eso? Claro que sí, totalmente. Totalmente. Ese sería un paso que todo el mundo lo quiere dar. O sea, que nosotros fuéramos totalmente aquí, Venezuela, para el mercado, un trabajo totalmente en dos de acá. Ahora vamos a conversar con Abraham Lira. Abraham Lira es técnico, es un hombre enamorado por muchos años de la tecnología nacional, del desarrollo nacional, del desarrollo tecnológico nacional. La meta es fabricar repuestos con las herramientas que tenemos. Podemos tener herramientas mejores, como son las máquinas automáticas, que trabajan como un robot solar, no las programas. No las tenemos, pero bueno, en el futuro puede existir ese crédito para tener máquinas automáticas, que se puedan producir varias piezas, no una. Que no sea un trabajo manual puesto, el que hacemos no va a hacer. Pero simplemente hacemos lo que nos pide el cliente, queda conforme, ellos bueno, nos pagan. Y es de calidad tu trabajo. Claro. El cliente no se queja de qué. Porque hay un desdén hacia lo nacional. Siempre se dice, no, eso no sirve porque es un nacional, eso es hecho en Venezuela. Eso es de mala calidad. O sea, hay como un desprecio y una baja autoestima a no valorar el esfuerzo nacional. ¿Alguna vez alguna persona que te ha mandado a hacer un trabajo ha venido aquí a hablar mal de tu trabajo? No. O sea, la gente queda conforme y compites en calidad con lo de otros países. Claro, claro. Pero si no, ellos prefieren esperar y traer la parte dañada. De otro país. Correcto. Si no sirviera el trabajo que hace un día. Así. Por ejemplo, esto que te mostró Isaac anteriormente, en el micro anterior, esas son partes que ellos tranquilamente pueden importar. Esas son empresas grandes que, por ejemplo, en el caso de Seguridad Magdalena, las bolsas de Seguridad Magdalena, son empresas grandes que ellos, no se dice, tienen como importar. Y tú le fabricas partes a ellos para eso. Tenemos esperanzas, tenemos salidas. ¿Tú crees que podamos, en un futuro cercano, desarrollar una infraestructura industrial, desarrollar una industria nacional? Yo creo que así se puede crear, pues, nuestro propio refuerzo si la ciudad está importando tanto. Si no, bueno, lo que tenemos que importar sea la maquinaria que nos fabricamos, pero ya no hay más, lo que es aceros, metales varios que necesitamos, polímeros. Hoy contamos con cosas, con cosas, minerales y materiales. Para poder hacer el refuerzo que se necesite, sin tener que... Dale un mensaje a Venezuela. Bueno, que tengan fe, confianza en nuestro país, porque tiene todo, simplemente lo que hay es que explotar, seguir explotando. Y que a los jóvenes, bueno, que sigan preparándose técnicamente, que hace falta mucho técnico en el país. Muchas gracias, ¿verdad? Bueno, seguimos acá conversando sobre el desarrollo de la industria nacional, de las pequeñas empresas, de los pequeños esfuerzos que hacen grande al país. Eso es Antonio Moreira. ¿Tienes 30 años acá? Porque las grandes crisis son las que surgen en los grandes capitales, pero de esas grandes crisis que tengan un razonamiento, que haya una moral, que haya algo que quieran en realidad de verdad, que exista o que se haga. De lo contrario, pues no, porque no hay cómo. Pero estarías ganado si se consigue ese encuentro de maramba. Caramba, es que eso es lo que estamos esperando realmente. ¿Estás ganado para cometer al mundo? Claro que sí. Es que yo todavía tengo 60 años y tengo una fuerza interior. ¿Tienes ánimo? ¿Cómo? ¿Contamos contigo? Claro que sí. Bueno, muchas gracias. A usted, mi amado. En un nuevo paradigma del nuevo pensamiento bolivariano. Moral, luces, trabajo, producción, disciplina y organización. Son nuestras nuevas necesidades para el desarrollo de una industria nacional y para la creación de un Estado productivo moderno. Muchas gracias. Un placer. Muy bien. Gracias.